No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves, es mejor no amar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Ya hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidarme vos Qué pena Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Me voy solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bajo un año su algarrobo Cortaba al aire un pañuelo Bailando una vieja samba Yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde Siluetas que parecían Fantasmas amarillentos Lleno de tierra y de vida Y yo rendido a tus ojos Sintiendo que me querían Ay, perfume de carnaval Ay, perfume de carnaval Lo nunca te de olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Pero recuerdo que siempre Lo guardo dentro del mar Hay tiempo donde han quedado Donde he perdido mis sueños Quien sabe Quien sabe si ella se acuerda De un viejo mes de febrero Y de aquel baile del campo Y de mi amor verdadero No quise decirle nada No quise decirle nada Llamé en silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras Dejé mi copla sentida Me fui llevando a tus ojos Un miércoles de ceniza Ay, perfume de carnaval Ya nunca te de olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Pero recuerdo que siempre Lo guardo dentro de mi alma Ayer te encontré en el camino Viniendo de un sueño Bustito a visto Agüita de lluvia en los ojos El Cristo del monte te vio Cruzar la sombra de la luna Herida en el alma Con vientos y sol Con fuego de amor en los labios Mi vieja guitarra Fue el único Dios Que abriendo en silencio La noche Cual lluvia en el viento llegó A restos de luna Mielcita y canción Y el cielo rendido en mi voz ¿Cómo quieres que yo no te quiera corazón? Si anochece el sol Si anochece el luna en tu piel Si el ángel de tu alma Procura este amor Y el cielo revienta en el sol Y yo sabré amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero, te quiero Ayer 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 Te encontré en el perfume Que aroma el milagro Huellita en tu ser La noche vistió tu belleza al pasar Será para verte bailar Profunda en la miel Profunda en la miel de tus ojos Cerquita de mi alma Yo tuve tu altar Congreda en la luz de los años Me han visto mis sueños Robarte una flor Yo buscaba Yo buscaba serme un vidito en el sol Yo buscaba ser tu cantor Un dulce presagio de luna en mi voz No hay dudas Yo buscaba amor ¿Cómo quieres que yo no te quiera corazón? Si anochece el luna en tu piel Si el ángel de tu alma procura este amor Y el cielo revienta en el sol Y yo sabré amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero Ángel, preludio y samba Quiero estar en el álbum de tus cosas Cuando elijas el momento de tu vida Quiero ser con quien tu vibres en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vibres en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser de tus ansias reprimidas El salvaje pensamiento de tus noches La caricia que te calma ese momento Y después un beso tibio y sin aliento La caricia que te calma ese momento Y después un beso tibio y sin aliento Porque aun en sueño Porque aun en sueños de este amor Pretendo Que me dejes en un verso Y en tu tiempo Ser recuerdo Ser recuerdo Ser silencio Venerable Y del murmullo de tu voz Ser presente Palpitante Diferente 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 De otras formas del amor Renacer Renacer Yo quisiera Y ser la estrella Que se enciende en el paisaje de tus ojos Ser recuerdo Y de tus sueños El otoño Descubrir Tus sentimientos Tu alma Y todo Ser recuerdo Y de tus sueños El otoño Descubrir Tus sentimientos Tu alma Y todo Mi canción Donde sus versos Te reencarné Paso a paso Huesas del amor Que añoras Transparente Insaciable Dulce Y plena Demostrarte Que aún existes Yo quisiera Transparente Insaciable Dulce Y plena Demostrarte Que aún existes Yo quisiera Porque aún En sueños De este amor Pretendo Que me dejes En un verso Y en tu tiempo Ser recuerdo Ser silencio Venerable Y del murmullo De tu voz Ser presente Palpitante Diferente De otras formas Del amor De tu voz De tu voz De tu voz Me ha encendido Ardiendo Ardiendo Adentro Mi sangre Tu sombra Viene conmigo Y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra Por esa rama del viento Veo anunciado tu velo En los alambres del tiempo Girones de soledad, se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos, que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad, estremecidos del cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero me fui tallando mis sueños A golpe de grede y fuego, a fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida, como un cabullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va Y en el temblor de un cero, como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor de un cero, como siguiendo tu vuelo Mi amor, mi amor te sale a buscar La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido Yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Que no te llegue triste mi cantar Porque le puse una sonrisa a mi guitarra Para llenar de vida y de dolor La soledad que va creciendo en tu mirada Mira que la luna está perdida en la mitad Y si lo embargo en un reloj Solo por el gusto de cantar Así dejé que el viento inflara mi pañuelo Dueño de mi tiempo y capitán Encarame al palo mayor de tantos sueños Vine a caminarme con mi cumple y continuar Es largo mi camino y va Puedo llorar y sonreír Mi corazón se quedó aquí Mal del amor, planta y dolor Con ojo de agua le verás a ti Me fui por esa costa a caminar Y dibujé mi rostro todo piel de arena Para quedarme un poco y perdurar Divino el agua y la mezcló con tanta piedra Lento como siempre con mi verso Que dará la huella de mi corazón El nombre de Alfonsina me llegó Para mostrarme el corazón del mar del plata Aquella que en la muerte enalteció Todo el amor, todo el amor con que la nombra mi guitarra Creceré el recuerdo y no lo puedo remediar Un tiempo que me hará volver Puedo llorar y sonreír Tu mi corazón se quedó aquí Mal del amor, planta y dolor Con ojo de agua me verás partir Mal del amor, planta y dolor Con ojo de agua me verás partir Con tu pollera que vuela Bailo estas ambas sin prisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Y me estoy acomodando En este instante del tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besan el viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los besan el viento ¡Nada! Tus bienvenen Esta zamba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Y no resisto a sacarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago. Que entre los montes florece, a una florcita del pago. Que entre los montes florece, sigue girando la zamba. Sigo sentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo. Me enredas con tu silencio, te enredo con mi pañuelo. Me enredas con tu silencio, esta zamba hecha miel. Se hace una hoguera a la distancia, quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. ¿Por qué será? Ya no sé por qué sigo pensando en ti, si tu amor se me fue. Prefiero soñar, no quiero llorar. Contigo yo he vivido, contigo yo he vivido un gran amor. Me gusta pensar que puedes volver, desde el silencio de la diosa hasta mi piel. ¿Por qué será? No sé por qué sigo pensando en ti, qué pasó, dónde estás. Extraño tu voz, me cuesta creer que en este atardecer ya no estarás. Sería mejor tratar de olvidar, yo sé que sí, pero no sé cómo empezar. Una pena de amor me atrapó el corazón y te vi, te vi para ti. No voy a mentir, no voy a mentir, te quiero a morir. Tu amor es todo, solo vivo de recuerdos. No voy a mentir, te quiero a morir. Y cada día sigo aún pensando en ti. Por qué será, no sé por qué sigo pensando en ti, tanto amor. Para qué, nostalgia de ayer, que quieren volar, silencio tan difícil de llenar. Yo vuelvo a leer tus cartas a mí, y al menos voy tratando de sobrevivir. ¿Por qué será, no sé por qué sigo pensando en ti, si no estás, junto a mí? Fue grande tu amor, jamás se apagó, no es fácil desterrar una pasión. Me amaste, te amé, y debes saber, que si regresas yo te volveré a querer. Una pena de amor me atrapó el corazón y te vi, te vi para ti. No voy a mentir, no voy a mentir, te quiero a morir. Tu amor es todo, solo vivo de recuerdos. No voy a mentir, te quiero a morir. Y cada día sigo yo pensando en ti. Gracias. 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 Gracias.